Hola a todos, en este vídeo vamos a hablar de cómo escalar un plano. Probablemente este sea de los vídeos más solicitados por los estudiantes y siempre el que genera más dudas. Da igual cuántos profesores lo expliquen, las diferentes maneras de cómo se explique, pero siempre, siempre, siempre hay alumnos que tienen dudas. Y como vamos a ver, pues es muy sencillo. Para ello, bueno, antes de nada, darle a la campanita para suscribiros al canal, que no se os olvide, ¿vale? Bueno, pues he cogido tres figuras de vídeos anteriores. Esta de aquí, simulando como una especie de plaza. Este de aquí, pues una jarrita, un vasito. Y este, pues un abanico. Entonces, yo supongo, vamos a suponer, pues que esto está en metros, milímetros y centímetros, ¿vale? Pues se ha dibujado así. Recordad que las unidades de AutoCAD, yo cuando pongo uno, es una unidad de AutoCAD. Pero yo no sé qué es exactamente. O sea, para ello, lo que tengo que hacer es, si sé que estoy dibujando en metros, pues tengo que saber que las unidades de AutoCAD, lo que yo dibuje, uno, es un metro. Si yo estoy haciendo cosas en milímetros, dibujando en milímetros, tengo que saber que es un milímetro, es decir, un uno es un milímetro. Y si yo estoy dibujando en centímetros, pues tengo que saber que ese uno es un centímetro. Importante, nunca, nunca, nunca se escala el dibujo. Es decir, si yo estoy dibujando, este dibujo no se escala. ¿Por qué? Imaginad que yo pongo una puerta de una vivienda. Entonces, esta puerta, pues mide 70 centímetros. Si por un casual, yo escalo el dibujo, es decir, lo que he hecho es así de escalar el dibujo para ajustarlo al papel, si yo ese dibujo se lo envío a otra persona, pues puede llegar a otra persona y va a decir, a ver esta puerta, ¿cuánto mide? 3,49. Ah, pues tengo que hacer una puerta de 3,49. ¿Entendido? A lo mejor él no se ha fijado en la escala, él va a ver las unidades que hay aquí. Prima razón. Segunda razón, una vez que estemos trabajando, si este dibujo se levanta a través de la metodología BIM, se levanta en Revit, y luego se exporta a Presto, mediante la aplicación Cosit, pues nos va a falsear todas las medidas. ¿De acuerdo? Por eso es importante que lo que hagamos aquí no se escala. ¿Qué es lo que se escala? El papel. Por lo tanto, yo voy a dibujar un papel en centímetros. Para ello, un folio 1A4 es 29,7 por 21 por 29,7 y 21. Bueno, ahí está. Ese es mi folio. O mi A4, más bien. Ahora lo que voy a hacer es una equidistancia de 0,5 para dejar los típicos márgenes. Este de aquí le dinamito, le descompongo. Lo voy a mover un centímetro. Lo convierto en una polilínea. Y ahora lo que hago es juntarlo con las otras cuatro. Al convertirlo en una polilínea y darle a chaflán, ¿vale? Que de 0 grados lo que hago es, al mismo tiempo, pues voy juntando todas las polilíneas. Bueno, el papel he dibujado en centímetros. ¿De acuerdo? Lo voy a ir poniendo por aquí. Vale. Entonces, vamos a ver la escala. Voy a pegar esta aquí. Es muy sencillo. Si yo la unidad de dibujo es un metro y mi papel le he dibujado en centímetros, ¿cuántos centímetros es un metro? Pues un metro son 100 centímetros. Por lo tanto, la escala del dibujo será 1 es a 100, porque yo he dibujado en metros y mi papel está en centímetros. ¿De acuerdo? Si, como no me entra el dibujo, y hemos dicho que el dibujo nunca se toca, yo escalo el papel. Estoy escalando los centímetros. Por lo tanto, si yo pongo aquí 1,5, ¿vale? Veo que ya entra mi dibujo en el papel. Por lo tanto, 100, escalado los centímetros, 100 por 1,5, ¿cuánto será? Pues 1 es a 150, ¿de acuerdo? Bien sencillo. Lo siguiente que tenemos es milímetros y centímetros. Un milímetro es 0,1 centímetros. O lo que es lo mismo, escala 1 o 10 es a 1. ¿Vale? Si yo lo multiplico por 10 y por 10, 10 es a 1. Si yo este papel, el papel en centímetros, lo multiplico por 2 para que me entre la figura, ¿lo veis? Entonces, como he multiplicado el papel en centímetros, 1 por 2, 2. Entonces, eso será 10 es a 2. O lo que es lo mismo, la escala de ese dibujo será 5 es a 1. ¿Vale? Es muy, muy, muy sencillo. ¿Qué ocurre cuando tenemos la figura en centímetros y el papel en centímetros? Pues la escala será 1 es a 1. ¿Vale? Como yo estoy escalando el papel, yo lo multiplico por 2. Bueno, a lo mejor vamos a probar. Por 7,5. 1,75. Sí que me entra. Entonces, 1 por 1,75. 1,75. Pues será 1,75. ¿Vale? No es una escala normalizada, pero bueno, lo que quiero es que lo entendáis. ¿De acuerdo? Es decir, yo lo que tengo que hacer es, el papel en centímetros, por el valor al que yo escale, es lo que tengo que multiplicar. ¿De acuerdo? En este caso, por ejemplo, tendría que ir a escalas normalizadas. Si yo esto lo multiplico por 2, como había hecho antes, no quería repetir el ejemplo anterior, pero bueno, sería centímetros 1 por 2, sería 1 es a 2. ¿Vale? ¿De acuerdo? Es muy sencillo. El dibujo nunca le toco. Y lo que escalo es el papel. Por lo tanto, el factor, cuando yo digo escalar, punto base, este factor de escala, el numerito ese que yo ponga, 1, lo que sea, o 0, lo que sea. Ese número es al que tengo que multiplicar a las unidades de papel. ¿Vale? De tal manera que siempre será 1 es a lo que yo he escalado. Os recomiendo, imaginar que por ejemplo aquí la figura no entra, pues que volváis a coger el A4 de escala 1 es a 100 y lo escaléis. Es decir, si yo por un casual, yo cogesse este papel y dijese, vamos a ver si entra en 1,25. Es decir, 100 por 1,25 sería la escala 1 es a 125. Como no entra, os recomiendo que retrocedáis, control Z, ¿vale? Volváis a vuestro papel original y ahora sí. Como ya estoy en 1 es a 100, multiplico en 1,5. Y 100 por 1,5 es 1 es a 150. ¿De acuerdo? Os recomiendo siempre retroceder para luego volver a escalar. ¿Vale? Espero que os haya gustado este vídeo, que os haya resuelto todas las dudas que tenéis respecto a las escalas. Es importantísimo la escala a la hora de imprimir, porque vamos a imprimir desde modelo y desde presentación. Es importante saber las escalas bien. Y si tenéis alguna duda lo podéis decir en los comentarios más abajo. Y que no se os olvide darle a la campanita para suscribiros al canal, ¿de acuerdo? Hasta luego.